Felicidades realmente por este evento tan importante al que hoy nos hemos convocado, sobre todo porque estamos duplicando el número de becas que se otorgaron el año anterior al pasar de cuatro mil a ocho mil becas con una inversión superior a los ochenta millones de pesos. Yo quiero saludar al personal directivo, a los señores rectores que se encuentran el día de hoy, desde luego de manera muy especial a ustedes los jóvenes. Entiendo que algunos vienen de otras regiones de nuestro estado, me imagino que fue algún grupo simbólico. Quienes vienen de la región de la Costa Grande, de la Universidad Tecnológica, levanten la mano. Me han informado que el día de hoy reciben seis meses, ¿no es así? ¿Van a recibir seis meses juntos? Van a recibir seis meses juntos. Por favor, aprovechenlos, no se vayan a ir hoy a la disco a gastárselos, sino inviértanlos realmente en sus estudios. ¿Van a recibir seis meses juntos?